Bueno señores, vamos a continuar con el contenido del programa en el día de hoy. Miren, a pocas horas de vencer el plazo dado por la Junta Central Electoral mediante rueda de prensa por separado, el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo dieron a conocer a quienes escogieron para la hasta anoche vacante candidatura vicepresidencial. Raquel Peña, vicerectora de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Empresaria, fue la escogida como compañera de boletas de Luis Abinader, mientras que Sergia Mejía de Selimán, la abogada y comunicadora del Partido Reformista Social Cristiano, será la compañera de boletas de Leonel Fernández por el Partido Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es su parecer en torno a la selección? Yo voy a dejar en el aire esto. Yo decía ayer, yo no creo que los partidos debieran de elegir un candidato por elegir un candidato. Debía de ser una persona con las suficientes condiciones, tanto intelectuales como de carácter, que pudiera llevar a buen término el periodo presidencial en caso de una falta del presidente, por enfermedad, por muerte, por cualquier otra eventualidad. Entonces, no conocemos el carácter ni la actitud de ninguna de las dos candidatas. Bueno, en el caso de Luis Abinader, solo tú decir que es la vice-rectora de la Pucamaema te dice mucho. No, eso no quiere decir que tenga condiciones para asumir la rienda del Estado Dominicano en un momento dado. Mira esto, esta señora es Selman, en el 2012, perdón, ella estaba haciendo un llamado y se unía a la campaña de Hipólito Mejía. Sí, sí, sí. Y podríamos escucharlo un poquito, si es posible. Sí, porque hubo alianza, hubo alianza. O sea, tú tienes los candidatos, tú tienes los funcionarios que hoy te venden, que tú debes de votar por un partido o por un candidato en específico, y a los dos o tres años, o a la semana o a los meses, como vemos, te dicen el mensaje de que el candidato debe de ser otro. Como que no hay esa, vamos a decir, no mantienen lo que se supone que debe de ser, de creer en coherencia, gracias, de creer en un proyecto, en una figura. Hoy te dicen algo y mañana te dicen otro. Para mí eso no le da credibilidad a una persona y me disculpa. Tú sabes que la política es cambiante. Tenemos tres magníficas señoras como vicepresidentas. Tenemos ahí a doña Margarita, que ya ha echado la vida ahí en el palacio. Ha echado raíces. Tenemos a Selman. Sí, a la señora Sergio Mejía de Selman. Yo estuve la oportunidad de conocerla y trabajar con ella en el 12. Es una gran dama, una gran dama, la elegida por Leonel. Y doña Raquel Peña es una empresaria de zona franca del área de Tabacalera. Ella también vicerrectora administrativa de la Pucamayma. Y hay 10 cosas que yo quiero mencionar de ella. Tiene una vida académica acabada como administradora de empresa y parte en la Pucamayma. Es santiaguera, nació en Santiago el 10 de septiembre del 66. Tiene 53 años de edad. Su madre es madre de tres hijos y hace unos días se desempeñaba como vicerrectora, como ya dije. Contrajo anuncia con el ingeniero Marco José Artuña Cabral, con quien procreó sus tres hijos. En vida política, aunque no hace vida política activa, pero sí conoce y se identifica muy bien con las necesidades del pueblo dominicano. Y participa de una manera consultiva de la parte política con nosotros. Estudió y cursó estudios primarios en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y también estudió maestría en la universidad y fue también una maestría doble. De doble titulación. Sí, de doble titulación con la Universidad de España. La Mancha, Castilla-La Mancha, generalmente. Es ingresada de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ella se educó en educación, es una educadora, en negocios, en finanzas, emprendimiento, en innovación. Es decir, ella representa bien a la mujer dominicana. En su vida laboral ha laborado continuamente desde pequeña como emprendedora en diferentes empresas de la familia. Y actualmente era la presidenta del Consejo de la Corporación Zona Franca Norte, S.A., donde ella se desempeñaba. Como educadora, su vocación la ayudó a escalar dentro de lo que es la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Y es fundadora de organizaciones de emprendimiento allá en Santiago. Es decir, que representa bien a la mujer dominicana emprendedora, a la mujer dominicana luchadora, a la mujer dominicana que tiene muchos valores. Valores familiares, valores educativos. Indudablemente que la escogencia de esto provocó ayer la atención de la República Dominicana en horas de la noche, que primero lo hizo Luis Abinader. Y quiero básicamente comentar esta parte de lo que tiene que ver con Raquel Peña, que si bien es cierto no es una persona tan conocida a nivel de la política, le da peso a la candidatura de Luis Abinader. ¿Qué faltaría ahora con ella? Darla a conocer a nivel nacional. Sacar eso que está diciendo Julio, sacar sus virtudes, mostrarle al pueblo y al electorado quién es ella. ¿Cuál va a ser su función? ¿Por qué escogerla a ella y darle esa responsabilidad de ser la vicepresidenta, como decía Amado? Que luego, por ejemplo, de una posible falta del presidente, sería ella quien llevaría la estrieta del país. Y creo que es una gran decisión de Luis Abinader, pese a que no es una persona conocida, pero ya con la apertura que tienen los medios, tienen toda la oportunidad para ella vincularla. Sabemos que de ahora en adelante todas las actividades que él esté, ella va a estar. Sabemos que ella va a comenzar a dar su discurso. Y sabemos que es una persona que realmente le da peso a su candidatura. En el caso de Lionel, naturalmente se vio ahí una escogencia rápida, porque ella no estaba en el país. Parece que fue a último minuto que se escogió. Ella es abuela. Sí, pero creo que la cuestión de ser abuela, frente a un lanzamiento de su candidatura como vicepresidenta, se imponía. Y parece como que fue a último minuto. Pero también es una gran política. El caso de Sergio Elena Mejía. En el caso de Luis, ¿cómo se llama? La gente de Alianza País, que no la hemos mencionado, que también escogió Guillermo Moreno a un catedrático. Agustín González, ¿verdad? Es el catedrático. No se le ha dado mucha cobertura a esto. Que también es el candidato vicepresidencial de Guillermo Moreno. Bueno, entiendo que todos los candidatos vicepresidenciales están muy bien. Sabemos que políticamente hablando, Margarita es la que tiene, por lo cargo que ha ostentado, mayor valoración por ya su experiencia. Pero entiendo que ha sido muy buena la elección, tanto de Leonel Fernández como del propio Guillermo Moreno, que entiendo debió escoger una mujer para equilibrar. Y en el caso de Luis Aminader, que ha escogido una mujer de mucho peso, de mucho peso en la sociedad dominicana. Y es lo que se procura. Que no necesariamente sean políticos que vayan a dirigir la nación, sino gente que puedan llevar nuestro país por buen camino. Así que felicidades a todos los candidatos, a todos los partidos por las escogencias a vicepresidente. Creo que han sido muy buenas elecciones. Tú sabes que han querido acabar, si se quiere, con la escogencia de Luis Aminader. Porque las expectativas eran otras, que si David Collado, que si Farid, esas personas con un alto puntaje o porcentaje y una gran cantidad de arrastre en lo que tiene que ver con los votos. Entonces, cuando sale la señora, que es muy poca conocida, pero con un background interesante. Yo, de hecho, inmediatamente traté de buscar la información en relación a ella. Es un intelectual. Perfecto. Yo digo, ¿tendrá carácter para enfrentar los problemas de una nación pequeña y difícil como la República Dominicana? Bueno, entonces había que ver, porque la señora también se eliman. Ha demostrado carácter en la dirección en que ella ha estado. Mira, mira, mira esto. La única que podríamos decir que tiene o que podría tener el conocimiento es Margarita. Porque ha estado casi toda su vida política siendo primera dama o vicepresidenta. Entonces, esa parte como que no podríamos tanto sopesarla porque los demás están en la misma condición que la señora Raquel Peña. Ahora bien, veía una entrevista de ella, una mujer con mucha capacidad y con mucho ahínco. De alguna manera se le ve ligada a los temas sociales en las respuestas que daba. Entonces, abogamos por caras nuevas, rostro nuevo, la nueva política. Pero entonces cuando te ponen una gente que no es el mismo grupito, que sabemos que muchos de los que están en el círculo de Abinader, en el círculo de Leonel Fernández y demás, sabemos lo que han cometido en unas u otras ocasiones muchos de ellos. Te ponen una persona que se supone que es diferente a lo que hacen política día a día, entonces te critica. Entonces nunca estamos contentos, por Dios. El problema es que está poner a una persona por poner, Carolina. Es poner a alguien que tenga el background. Yo no puedo criticar porque yo no conozco a esta señora. Bueno, pero lo que hemos leído de ella es su suponación. No tengo conocimiento. Yo la valoro como positivo. Lo que ha sido su vida pública, su vida. Ahora, lo más positivo que tiene esta escogencia, más que todo eso que ustedes han dicho, es el tema que Luis Abinader ha manejado un asunto que ustedes no han tocado. ¿Cuál? Y es el típico enfrentamiento entre norte y sur. ¿Cómo así? Sí, él ha también. Bueno, ¿a quién escogió Luis Abinader? Yo te lo voy a poner a una santiaguera. Sí. ¿Qué va a pasar? Acuérdense que siempre, en toda la historia nuestra y en toda la historia... Es otro elemento. Ha habido... De Cibao y... Ah, exacto. Ha habido un enfrentamiento... Es que se necesita una representación. Exactamente. Para equilibrar. Para equilibrar. En cambio, Leonel Fernández escogió una capitaleña. Lo mismo pasó con... Gonzalo. Con Gonzalo Castillo. Y el único que ha escogido a una santiaguera que de alguna manera nos representa a nosotros en el Cibao. Recuérdense de eso, señores. El Cibao, nosotros los cibaeños nos creemos que somos el sustento y el soporte. El soporte de este país sea verdad o sea mentira, pero nos creemos eso. Y tiene peso político. Y si no nos representan en el gobierno, si no nos representan en un entamento importante, nos sentimos mal y estamos dispuestos a hacer caso omiso de lo que pueda pasar porque no nos estamos representando. Entonces, estratégicamente hablando, está bien. Perfectamente. Claro, claro. Perfectamente. Señores. Estratégicamente fue un paso interesante. Darles saludos que nos están viendo ahora Evelyn Esteves desde Vistelvalle. Le envía el saludo. También a Damaris desde La Peña, candidata a reidora. Luis y Jesús que siempre están con nosotros. Saludos les envían a todos. Bueno. De mañana.